Muy buenas señores, nos vamos de aventura, un nuevo día, una nueva aventura, vamos rumbo al Cabo Silleiro y luego, pasando al Cabo Silleiro, vamos a ir a un sitio muy guapo que no he ido nunca y quiero descubrir para mí y para todos vosotros. Tengo que abortar la misión y ir a casa a coger otra bici porque el tornillo este y esta parte de la tija que toca con el sillín está pasada de rosca y estoy continuamente apretando el tornillo. Otra vez en casita para cambiar de bici y ahora encima se me sale la cadena, joder, macho, perdón por las palabrotas, pero es que... Esto ya es déjales, macho, esto es déjales, tío. Supongo que ahora ha sido alguno pequeño o algo porque vamos, es que el contenedor está aquí, tío. No tiene que hacer más. Tengo una petada con la monta en Bahía, estoy en Bahía y estoy en Bahía. En Bahía y ahora voy bajando hacia el Cabo Silleiro y tal. Me doy una petada, macho. Ahí detrás de mí está una réplica de una de las calaveras que he descubierto en América. Por aquí, por... Bahía y no a pasar el Camino Portugués de la Costa, veis ahí el mito del camino, con la vieira. Viene desde Portugal, por Camiña, cruzando hasta Guarda y luego subiendo hasta Mayonna, Nigrán, Vigo... En estas, aquí hay dos pedagógicas. Aquí hay dos pedazos de balsas gigantes y aquí es donde metían el pescado porque esto es una piscifactoría abandonada hace lo menos 30 años. Bueno, ya estamos dentro de la piscifactoría. Una cocina. Son unas dependencias que hay nada más entrar. Esa puerta acá al exterior. Está un poquito de humo de todo aquí. Es inquietante. Estos lugares son inquietantes, eh. Fijaos aquí, imaginaos aquí la vidilla cuando estuvieron trabajando aquí... Decenas de personas trabajando ahí con los peces. La estancia es enorme, eh. Y mirad, el techo es como una cueva con estalactitas ahí. Por aquí... Por aquí, por esta parte también hay como unas dependencias, un montón de boedas. Boedas y latas de cerveza. Aquí vienen a hacer botellón seguramente. Esto era el muelle de carga y descarga claramente. Lo de esta puerta. Y esto es donde se metían los camiones para cargar las cajas. Vaya sitio. Aquí el único sitio que conserva con agua. En cada columna hay un aplique de hierro oxidado. No sé qué tendría... No sé qué tendría puesto. Es increíble, es como una cueva, eh. Mirad el techo, es como una cueva. Esto está en peligro de derrumbe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La de miles de peces que habían ahí, criando, preparados para ser metidos en conserva o en cajas refrigeradoras. Fijaos por aquí caía agua, caía agua esta canaleta. Y luego, aquí hay una llave de paso. Y luego por aquí abajo están esos rectángulos, es por donde caía el agua a las piscinas de los peces. Todavía hay algún resto de tubería, solamente cableado o algo así. No tendría la sudopudadora, no sé. O sea, cosa química para tratar el pescado. Todo un lujo haber visto esto en solitario, sin ningún argente. Todavía conserva la pintura, las columnas. Bueno, vamos a continuar. Y escucháis el mar, el fondo golpeando las olas fuerte contra las rocas. Bueno amigos, ahora vamos a continuar porque aquí hay otra cosa también interesante en este lugar. que es la casa del propietario, donde vivía el propietario de esto con su familia. Antes de que expropiara costas todos estos terrenos y entonces se fuera a pique la empresa. Señores, he escuchado un coche que ha bajado por el camino. Vamos a ver si no hay problemas. Vamos a ver si no tenemos problemas. Antes he dicho que no había nadie y ahora ha bajado un coche. Vamos a ver si simplemente hay gente que le gusta explorar estos sitios. Gente que quiere estar ahí tranquilamente o simplemente dar por culo. Vamos. 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 Esa gente normal que está ahí echando, vamos, que está meando. Ahí está la casa de los propietarios, del propietario de esto. Aquí en la parte trasera, aquí están los muelles de carga y descarga, por aquí venían los camiones y se llevaban las cajas con el pescado, como en cualquier fábrica. Y todo esto al ladito del océano, aquí estamos a mar abierto, el Atlántico. Aquí hay un camino que baja, mirad que vistas. No, 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 no. Mientras me como el bocata, se pidan esos de la casa abandonada. Porque si no me van a tocar los huevos bien. Quiero verlas a solas. Y nada, yo creo que estando aquí un ratito se irán. Vaya día bueno a que hace también hoy. Cuántos lugares perdidos hay aquí en Galicia. Eso forma parte de la historia de Galicia y del ceísmo también, el llamado ceísmo gallero. Vamos a ver si se ha nido. Aquí la piscifactoria detrás de mí. Ya vamos a ver. Me dan un poco de prisa porque son ya las 5 de la tarde. Tengo que volver a casa antes de que sea mejor. No habría sido el coche. Todavía sea de día. Ah no, ya no está el coche. Ya se fueron. Esta casa, según cuentan unos vecinos que vienen por aquí, vivía el señor propietario de la piscifactoría. En los años 80, Costas prohibió que ejerciera aquí con la piscifactoría. Y una serie de problemas hizo que el hombre acabara suicidándose. No sin antes matar a su mujer y a sus dos hijas pequeñas aquí en esta casa. Así que la negatividad está súper presente aquí dentro. Menuda mal rollo. Lo que veo en el garaje, alguien lo ha convertido en un sitio para tener animales. Porque han metido aquí como estiércol. Uff, huele fatal además. Vamos a ver. No era estiércol. Son como algas pero está, huele fatal. Huele mucho a mar. Estoy pasando por abajo de una terraza que tiene la casa. Y bueno. Haciendo la escalera. No sabemos si podemos acceder. No. La escalera. La escalera está tapiada. La escalera está tapiada. La escalera está tapiada. La escalera está tapiada. La alcasa. El suelo ya lo digo. Son algas de... Uff. No había puesto todas estas algas aquí. Mira aquí va lo que era la chimenea. La escalera está tapiada. No podía acceder. Veis aquí estaba la escalera. Y se subía por aquí la terraza. Se verá que aquí murió asesinada una mujer, dos niños y el asesino se asesinó. Un poquito. Que resto de un baño. Calvitación. Calvitación. Ya se conserva el suelo. Mirad el suelo. Mirad vayas vistas que tenía la casa, eh. Que pedazo de vistas. Por lo primero estaba bien aislada, mirad. El muro y el aislamiento aquí. con un ladrillo el resto del suelo vamos a acceder al piso de arriba desde esta extraña habitación con esta ventana se ve la pieza y cartonía esto es como una guardia, un poco extraño hay una distribución un poco extraña aquí arriba vamos a seguir estará en baño seguro otra habitación un armario empotrado, este era un armario empotrado moriría aquí, asesinadas las niñas, morirían aquí en esta habitación esto tiene pinta de ser el dormitorio principal lo que es más grande vamos a conservar ahí lo que era la persiana de plástico por el era mirad que pedazo de ventanal, tenía esto en el dormitorio principal seguro mirad que vistas un poco asqueroso, pisando esto un poquito esperoso no las murieron aquí Vamos a salir Vamos a salir Igual este era el cuarto de las niñas Se me dio de montías y se me dio de montías Y se me dio de montías y se me dio de montías Vamos a tapar Vamos a tapar Los indantes Los indantes que voy por este pasillo Un momento Ya se me baja Bueno Vamos saliendo Mira el comedor con la chimenea Chimenea arrancada Pero se ve que era como de piedra Mira el resto de como era Y ahí justo enfrente Tenía el trabajo, el hombre Tenía su patolla Y nada, una pena Esta casa Ha ido el comedor a otra ventana Pero tapeada Con su caja de pederciana Impactante las vistas Impactante las vistas Y que asco ahora Que pobre hume Que lástima De casa Y que bestialidad lo que hizo el hombre Aquí al garaje Aquí al garaje Aquí al barrio Aquí al barrio Increíble Increíble Todavía los azulejos en la pared Esta casa Tiene un lado De la otra habitación Aquí las niñas Acá saldremos Mira que vistas tenía Aquí hicieron un burato Aquí en el En el baño Enchufes todavía Estamos saliendo Ah, que asco pisar esto Vamos saliendo por el garaje No sé No sé Quien habrá puesto esto aquí Increíble Solo quedan las paredes, eh Mira ahí el tejado de pizarra medio arrancado Y esa bici de ahí Eh, que esa bici es mía Estoy yendo ya Porque En una hora y media O así se hace de noche Y quiero estar lo más próximo De Ponte Hidra Porque Tiene tantos kilómetros de Ponte Hidra Y quiero No quiero que se me haga muy de noche Por lo menos Está ya en lugar seguro Vamos para allá Bueno, nos despedimos de este pedazo de urbex marítimo Y vamos hacia Bayona, Vigo y Ponte Hidra A ver si no se me hace de noche Madre mía, me pilló la noche en Vigo Ahora tengo que coger la carretera nacional hasta Ponte Hidra por la noche Así que luces, reflectantes y para adelante No lo sé, no se me hace de noche Pero en primer lugar No, no te mía No, no te mía No sé, no te mía como salir No te mía Y no te mía Un claro Gracias.